Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, mi nombre es Rodolfo del Prado y de un momento a otro decidimos conectarnos aquí juntamente con todos ustedes. ¿Por qué? Porque acabo de recibir una noticia de último minuto, una primicia que Adriana Arbeláez ha querido compartir conmigo y no solamente conmigo, sino con todos mis seguidores que creemos en ella, que hemos sabido de que a lo largo de este tiempo ha luchado muy fuertemente para encontrar una verdad, una verdad que obviamente muchas mujeres lo han tomado como su propia causa a raíz de que muchos hombres las han dejado con sus criaturas, ¿no? Y entonces el día de hoy yo tuve una comunicación telefónica con ella, me llamó por teléfono, yo estoy manejando, yéndome en ese momento pues a una ciudad cercana de aquí y de repente tuve que parar y tuve que grabar la conversación y me gustaría que todos ustedes, me gustaría compartirlas con todos ustedes porque es una primicia, una primicia de saber qué es lo que va a pasar con esta criatura y para cuándo será la prueba de ADN que todos nosotros hemos esperado. Y por favor, quiero que escuchen con atención lo que Adriana Arbeláez me dijo y lo estoy lanzando en este momento como primicia para todo mi público. Atención allí. Hola amigos, ¿qué tal, cómo están? Mi nombre es Rodolfo del Prado y en ese momento pues estoy en comunicación juntamente con Adriana Arbeláez y su abogada. Aquella mujer que ha defendido a lo largo de todo este tiempo a una criatura inocente de un supuesto padre que lo ha dejado prácticamente pues en el abandono por muchos años, ¿no? Cuatro años peleando para poder obtener una prueba de ADN, abre paso a que una criatura muy pronto pueda tener prácticamente la verdad en sus manos. ¿Cómo están? Muy bien, bienvenida a Adriana Arbeláez, bienvenida a tu abogada también a esta comunicación telefónica y le doy muchas gracias a todos a ustedes por darme esta pequeña exclusiva con respecto al tema de cuándo se leerá Dios mediante pues aquel documento que todos nosotros estamos esperando, ¿no? Hola Rodolfo, buenas tardes, aquí saludándote a ti, a tu linda gente del Perú, un placer estar hablando contigo que siempre me has apoyado y has sido un defensor de los derechos de los niños y de las mujeres. Por supuesto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Tú eres la abogada de todos nosotros. Dime. Me da mucho gusto saludarlo, saludar a su público y le envío muchos, muchos abrazos y besos a todos ustedes. Y estamos muy contentos porque usted siempre ha apoyado a Adriana y bueno, aquí haciendo mi labor de abogada, le tenemos muy buenas noticias que queremos compartirle como una primicia, caray. Ah, gracias, ahorita me pongo a grabar mi programa para sacarlo ahorita mismo, así que, este, bueno, nosotros, todos los que queremos en Adriana y todos los que la queremos, obviamente, estamos atentos a lo que puede suceder, ¿no? Y me gustaría saber cómo va este tema que a muchas mamás que me han escrito dentro de mi plataforma en Instagram y me han dicho, Rodolfo, qué bien que estés del lado de Adriana, qué bien que estés apoyándola a ella, qué bien que estés defendiendo los derechos de una criatura y de una mujer prácticamente sola, ¿no? Sin este hombre que prácticamente se ha portado como un cobarde, ¿no? Y que lo siga haciendo hasta la actualidad, ¿no? Entonces, me gustaría saber cuál es la primicia que tienen allí para yo poder hacer mi programa ahorita nomás, agarro, prendo las luces y los saco al aire. Ok, mire, la primicia que le vamos a proporcionar en este momento a la señora Arbeláez y yo es que el juez nos había dado una fecha inicial del 6 de septiembre para revelar el ADN del niño, no obstante que está exhibido ya el sobre por el perito y la señora Arbeláez me instruyó para que echáramos para atrás esa decisión del juez, promovimos un incidente de revocación, lo acabamos de ganar porque afortunadamente ya nos va a llevar hasta el 6 de septiembre, ahora se va a llevar el día 2 de agosto a las 2 y media de la tarde en el juzgado cuarto de lo familiar de esta ciudad de México. Quiere decir que ya no va a ser el día 2 de septiembre, sino va a ser en agosto. Así es, estamos muy contentos porque no obstante que, pues sí, están saturados los juzgados, sabemos que han tenido una situación muy difícil por la cuestión de la pandemia, metimos nuestro incidente de revocación y se va a llevar a cabo la audiencia a puerta cerrada con el juez, el perito, el médico, la señora Arbeláez, el señor Brian Fanier, alias Manuel José, y la juez, la secretaria de acuerdos y yo en calidad de abogada de la señora Adriana Arbeláez, se va a abrir la decisión de si el niño es hijo o no es hijo, que de una vez por todas le quiero decir que yo siempre he sabido que sí es su hijo por todos los antecedentes que la señora Arbeláez me ha dicho. Entonces, estamos bien desesperados por saberlo. Bueno, sí, sabemos que desde el día 1, desde que tú comenzaste a defender a Adriana como una leona y de verdad tengo que decir que mi solidaridad para ti en todos los aspectos, tú sabes que cuentas con un amigo, con Rodolfo del Prado, dentro de su canal y dentro de su plataforma, al igual que Adriana, y la verdad que yo siempre he enaltecido a todas las mujeres que defienden sus derechos y que se han portado como unas damas y yo tengo que decirlo en este programa, a pesar de que ustedes tienen muchas detractoras dentro de YouTube, algunas locas desequilibradas mentales que parece que la vida ha parido una burra, déjame decirte que mucho alabo a la mujer que defiende a una mujer cuando realmente las cosas son justas, porque las causas justas siempre se defienden y yo dentro de mi canal siempre va a estar al servicio a todas aquellas mujeres que definen las causas que son justas y me solidarizo en su totalidad con ustedes y yo estoy súper contento porque el 2 de agosto, Dios mediante, está a la vuelta de la esquina y podremos saber cuál es la verdad que yo también, sinceramente si me preguntas, ¿no?, cuál es mi opinión personal al respecto y he visto la foto de este bebé que es idéntico, si no con HD, de su supuesto padre. Entonces yo tampoco no tengo duda, podría decirlo, a que verme decirlo. Dime, dime. Parece que está clonado. ¿Parece que? Está clonado el niño, son idénticos. Sí, lo que pasa es que, claro, es idéntico a él, sino con la diferencia de su cabello hermoso, rubio, que la era de su madre y los ojos espectaculares que también me imagino que son de ella, ¿no? Nuestros abuelos son de los abuelos. Pero qué alegría saber, pues, que a partir de en agosto ya tendremos una, ya tenemos la noticia que todos nosotros esperamos y que obviamente vamos a celebrar desde mi plataforma. Estamos muy felices, estamos muy felices, te daremos información en cuanto se abra el sobre, vamos a celebrar esto porque son cuatro años de litigio, cuatro años luchando por esto y ya un mes se va a pasar muy rápido, son solo cuatro semanas, se va a dar apertura al sobre, yo sé que va a ser favorable porque estoy totalmente segura de lo que digo, de que el niño es hijo de él y vamos a celebrar, vamos a hacer una pequeña reunión para celebrar esto y estamos muy contentos. Obviamente, agradezco bastante a ustedes dos por ayudarme a esta primicia, yo en ese momento voy a reactivarme a mi canal, voy a hacer una grabación, voy a sacarlo al aire para que el público lo sepa y obviamente estamos ansiosos de saber la gran verdad, que es tu verdad y que yo también creo en ella, déjame decirte, y que hay gente que le cree al señor cachete de marrana gorda, no, no le quiere decir marrana flaca porque ya, bueno, tú sabes, para tragando las 24 horas del día, pero cada quien le cree a quien quiere creerle, yo te creo a ti, otros le creerán a él, hay libertad de expresión para decirlo, yo lo digo abiertamente, siempre he creído en las causas, al igual que tu abogada, que ella defiende las causas en las cuales ella cree y eso es importante para un abogado, y es importante creer en las causas porque eso habla bien de uno mismo, yo estoy seguro que tu abogada nunca ha querido defender causas que vayan en contra de lo moral y de lo que es correcto, existen abogados del bien y existen abogados del mal, y así existen también padres del bien y también padres del mal, y sabemos en qué posición se encuentra el señor Brian, así que por ese lado, gracias por la información, se agradece, no sé, algo que le tengas que decir al público. Yo sí le voy a decir algo, sumando al comentario que acaba de hacer usted, cuando la señora Adriana Reláez me vino a ver por primera vez hace cuatro años exactamente, lo primero que le dije fue, quiero saber todo, no en forma morbosa, sino quiero saber todo, absolutamente todo lo que hayas hecho con este señor, desde el día uno hasta la última vez que lo viste, y ella me contaba toda su historia, que algún día ella la narrara, de cuántas ocasiones pues tuvo que ver sexualmente con el señor, cuántas veces se reunieron, hicieron una vida en común durante un año, me enseñó pruebas, me enseñó fotografías, y a partir de ese momento yo nunca tuve la menor duda ni la tengo, de que esa criatura es su hijo, evidentemente no puede ser hijo de nadie, porque ni modo, como dice usted, sería hijo del espíritu, cuando ella tuvo relaciones sexuales únicamente con este señor, que además lo amó, lo quiso, y es producto de un gran amor que ella tuvo, por él ya no lo tiene a lo mejor, pero lo tuvo, lo tuvo muy fuerte, y él también tuvo mucho amor por ella. Claro, de ese amor que nació un bebé maravilloso, que lo he escuchado en varias oportunidades hablar, y que me ha terminado como bien en su corazón, cuestión que su padre no causa ese sentimiento en mí, pero bueno, de lo malo a lo bueno, aquí tenemos una criatura hermosa, que obviamente será un próximo artista dentro del mundo del espectáculo, en la farándula, y que tendrá este canal de Rodolfo del Prado Dios mediante, hasta cuando Dios lo permita, el apoyo a su madre incondicionalmente. Muchísimas gracias por esta primicia, en este momento la voy a sacar al aire, le mando un beso grande a todos ustedes, algo más que le tenga que decir al público, que antes de salir al aire. No, Rodolfito, que muchas gracias por tu apoyo, saludos a todas tus seguidoras, y que les quiero mandar un mensaje, que por favor, las que se sientan en una situación vulnerable, que pasen por la misma situación que yo, que denuncien, que no se queden calladas, que la justicia a veces es tarde, pero es justa, y todo se va a solucionar, porque cuando no actúa la justicia, la justicia divina echa el empujoncito, y todo se soluciona para buen término, entonces que todos por favor no se callen, y que si cualquier cosa, cualquier problema, que le hablen a la licenciada. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, yo creo que ella es la licenciada del bien, a comparación de esas tres brujas, la psiqui, 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 la bruja enchalinada, y la Esther, que es en el tiempo de, como siempre le digo, la Esther, que es María Magdalena, antes de arrepentirse. Le mando. Un saludo a la linda, a gente de Perú. Ya, muchas gracias, le mando un beso, gracias a ustedes, y gracias por la comunicación. muchas gracias, muchas gracias, y que Dios los bendiga, y saludos a toda su gente, y dígales que a todas las mujeres, que tengan problemas, que con mucho gusto, si yo pueda hacer algo por ellas, encantada la vida, no me duele nada, que me marquen, y yo les informo, qué pueden hacer, cómo se pueden mover, y las vamos a apoyar toda la vida, porque nosotros no somos detractores de mujeres, al contrario, las apoyamos, y en este caso en particular, estoy muy contenta, por mi querida Adriana Arbeláez, y su menor chiquito, que es mi clientecito, y lo amo con todo, mi corazón es el chiquito. Ok, 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 un beso para ustedes, muchísimas gracias por la comunicación. ¿Cómo es público? Después de tanto remar, tanto remar, tanto remar, vemos que el 2 de agosto, se podrá leer, un dictamen, una prueba, de ADN, donde yo estoy seguro, que Adriana Arbeláez, demostrará, con creces, que él es el padre, de esa criatura, y porque es idéntico a él, y parece mentira, esa criatura ha recibido cariño, no solamente del público, que está allí, y que ha apoyado a Adriana, durante tanto el tiempo, sino también, de ese servidor, que sin necesidad de ser, el papá de esa criatura, le ha perdido, a querer cariño, a acogerle, ¿cómo le podría decir?, estimación a su madre, y cariño también a ese bebé, de esa abogada, que ha luchado, incansablemente, para buscar una verdad, una verdad, que refleja la vida, de muchas de ustedes, que me están viendo, por medio de esta plataforma, de Rodolfo del Prado, y que como lo dije, y lo vuelvo a repetir, antes de terminar, nosotros estamos al servicio, mi canal está al servicio, de todas aquellas mujeres, maltratadas, humilladas, por desgraciados, por perros malditos, que no deberían existir, y que deberían darle, a sus hijos, lo mejor de su vida, y que al final, terminan siendo nefastos, y que una justicia, te obliga prácticamente, a tratar, de hacer algo, que no quieres hacer, que bonito hubiera sido, si la historia, hubiera sido diferente, y que este hombre, hubiera dicho, desde un principio, lo que un varón, en el, todo el sentido, de la palabra, debió haber hecho, cuando nació, ese bebé, mi nombre, es Rodolfo del Prado, estoy aquí, para informarles, de directo, como debe de decir, se deben de decir, las cosas, con mucho cariño, y me despido, obviamente, diciéndole a todo mi público, recordando, que en la vida, absolutamente, todo lo que hagas, es actitud, pena de dos, termina siendo menos atroz, y muchísimas gracias, a Adriana Arbeláez, por la exclusiva, al igual que a mí, que su abogada, y ya saben, ya tienen quien las defienda, todas esas mujeres, que se preocupan, por buscar una verdad, la abogada de Adriana Arbeláez, es la solución, un beso, yo me despido, diciéndole, yo soy Rodolfo del Prado, y soy, el hijo del rey, un beso, bye bye,